KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días Panamá, hoy es lunes 22 de noviembre. Usted está viendo Next, Canal 21 y escuchando KW Continente. Un día especial hoy. Un día especial hoy, es el Día de los Músicos, Día de Santa Cecilia, así que... Y fue el asesinato de Kennedy. Bueno, el asesinato de Kennedy, eso lo voy a decir, pero vamos a empezar felicitando a los músicos. Sobre todo que la música la semana pasada nos dio tanta alegría, alegría con ese Grammy a la carrera de Rubén Blades. Y que, pues, Panamá entero se rinde ante, sobre todo el año del centenario de Silvia, del nacimiento de Silvia de Grás. El año que nuestros músicos vuelven a ponerle, pues, alegría a la vida en las tarimas, a pesar del COVID y a pesar del encierro. Bueno, a todos aquellos que tienen esa disciplina, porque, pues, la música tiene esas virtudes que nos da, pues, amplitud, nos da ver más allá de las cosas cotidianas. Así que felicidades a todos los músicos panameños en este día. Un día en el que amanecemos, le decía, bueno, decía el ingeniero Blandón, noticias sobran. Bueno, empezando en el patio. Uno, lo de Euro 14 y que sigue, pues, hoy se va a presentar a las 11 una denuncia en la Procuraduría General de la Nación. Sobre todo esto destapado por este testigo protegido de cómo armaron estos casos. El vicepresidente de la República se lanza el ruedo allá en Santiago de Veraguas, en un día en el que muy buenas inscripciones realiza el partido realizando metas. También buena participación de las elecciones de convencionales en el partido panameñista. Superan el 30%, bueno, y barrieron con todas las figuras del varelismo puro y duro, que no llega a nada. Un día también en el que, pues, Alejandro Cetina, es el nombre del ganador anoche del concurso nacional de oratoria. Así que felicidades a él y a sus coaches y a los alumnos de Club for School. Un día en que en el mundo, pues, a segunda vuelta, como se había pronosticado Boric y Kast, en un momento en que los partidos tradicionales chilenos, pues, pierden fuelle. Pues, lo interesante es, ¿quién quedó de tercero? Bueno, pues, este señor que no hizo campaña porque estaba en Estados Unidos, no había ido a Chile por una cuestión de pensiones con su mujer y que hizo la campaña, se puede decir, a control remoto. Ese le gana a los partidos históricos de Chile. Un día también en el que Joe Biden dice que irá a la reelección en el año 2024. También, pues, ¿qué pasó en Venezuela con un 60% de abstención? Bueno, la oposición logra tres de las 23 gobernaciones que estaban en juego. El chavismo se lleva el resto en un voto duro donde, pues, se sabe ya cuál es el piso, posiblemente el techo del chavismo en Venezuela. Así andan las cosas. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras audiencias que nos siguen en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Mucho que informarles para que usted decida. Parto por decirle, Fernando, que ahora que le presentemos la panorama nacional en KUIC, es importante que usted lo compare con lo que está pasando en el mundo. Sobre todo en Austria. Sí, voy a hablarle sobre los procesos electorales, tanto allá en nuestras fronteras como acá. Y las cosas que están pasando políticamente allá y acá y la interacción entre ambas cosas. Le doy un poco de noticias para que usted se vaya tomando su café con calma. A ver, en Bulgaria. No. En Bulgaria ganó Román Pález. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Bulgaria con nosotros? Ahí viene parte de la correlación de las fuerzas del mundo. Este es el señor Pález. Ganó con el 66%. Es un general de las fuerzas aéreas. Muy llegado a Putin. Ya lo era en la asociadora. Ganó contundentemente. Con el 66% del voto se reelige. Ese es un ganchito que le puede poner allí. En Sudán. ¿Se acuerdan de Sudán? Bueno, que está entre la trilogía esa de Etiopía y Egipto, que controlan esa área ahí en el cuerno de África. Bueno, en Sudán echaron el golpe para atrás. El golpe que había tumbado a Hamad. A Hamad, perdón. A Adalaj Haddad. Ahora lo restituyen. Y va a nombrar un gabinete tecnócrata. Y llamar a elecciones y los militares quedan a un lado. ¿Se acuerdan de aquel sangriento golpe de Sudán? Sí. Que mató tanta gente. Bien. Ahí pegaron un retroceso por la presión internacional. Y ayer llegaron a un acuerdo. Y hoy deberá reasumir desde la cárcel. Miren cómo es el mundo. Cómo se vieran las tortillas. Mientras acá en nuestro continente, el señor Bukele declara que él va a convertir en la capital del mundo. A San Salvador con respecto al Bitcoin. Esas cosas están ocurriendo. Pero en Perú la situación sigue siendo de no sepa a dónde voy. Cuando usted gana una presencia, ¿usted se acuerda que es el señor presidente? ¿Y ahora qué hago yo aquí? Eso es muy serio lo que está pasando en Perú. En donde cambia el ministro, el presidente no habla, después dice una cosa, la asamblea pasa a otra. En fin, en Perú está pasando de todo. Pero la polarización sigue. Y ya la elección había terminado. Hablamos ahora un poco. También una noticia importantísima. En los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, con la mayoría demócrata, aprobó la nueva ley social del presidente Biden, por 1.9 trillones de dólares, lo que quiere para resolver los problemas de protección, trabajadores, escuelas, etc. Este es otro de las infraestructuras. Esto, aprobado por la Cámara, deberá pasar al Senado, donde tiene una prueba de fuego. Schumer, que es el dirigente, perdón, el jefe de la mayoría demócrata, dice que antes de Navidad votarán esto. Tiene que subir una loma muy dura, porque en el Senado hay dos senadores demócratas que están pidiendo negociaciones, que incluso han recibido hoy más donaciones de los republicanos que los demócratas. Ellos son la oposición de verdad a Biden. Pero vamos a ver qué pasa. Lo que sí ya está claro es la ley de infraestructura, que le da un espacio en aire, pero la popularidad del presidente Biden va en caída. Eso siempre pasa en los Estados Unidos y después, como pasa en cualquier gobierno. Vamos a ver qué sucede. Pasó un acto histórico que va a ser registrado el otro año cuando Fernando le dé a usted las efemérides. Kamala Harris, la primera mujer norteamericana que recibe el poder absoluto. 85 minutos. Por unos 85 minutos, pero es la primera vez en la historia. Ya el presidente a los 85 minutos salió con la mano arriba que todo es bien. Eso es para que usted tenga el pantallazo, ya se tomó su cafecito, viene en el carro, tranquilo, no está lloviendo. Ahora hablamos de los procesos electorales que se desarrollaron en el mundo. Voy a partir por hablar de aquí, porque vamos a partir de aquí para allá. En América Latina hubo elecciones aquí también. Aquí arrancó un proceso electoral con el partido panameñista, A ver, maestro, si me ayuda aquí. Este que usted va aquí es el reporte del Tribunal Electoral de las 4 de la tarde. Quisiera recomendarle a los medios que cuando usted va a hacer un reporte de una votación en desarrollo, utilice la hora en que usted recibió ese reporte para que no cree confusión. Este reporte es de las 4 de la tarde de ayer. ¿Qué dice este reporte? Que en las primarias del partido panameñista votaron 82.696 para el 34, perdón, el 30.4% de votación. Fíjense que hubo provincias como Bocas del Toro con 36,8, Cocle con 32%, Chiriquí con el 36,8%, Herrera con el 33%, Los Santos con el 43%, Cocle, Cocle aquí lo tengo, con el 32%. ¿Qué quiere decir? Que las provincias centrales fueron en masa. Para los que conocen de elecciones primarias, cuando usted se prepara el 25%, usted ha hecho una tremenda votación. Escúchense que este es el primer partido, Fernando, que va en la hoja de ruta con elecciones primarias después de la pandemia, con un excelente resultado de militancia, en orden, un buen día, y lograron este desarrollo. La hoja de ruta pone en camino al PRD, que ahora en diciembre se harán los anuncios, ya hay una hoja de ruta lanzada, habrá elecciones de delegados, perdón, de delegados, delegados, de febrero y para escoger la dirección en mayo. ¿Qué votaron ayer los pandemistas? Votaron para escoger los convencionales y los delegados a la juventud y a la mujer que deberán en el 23 de enero convertirse en el primer partido que tenga una dirección ya por los próximos cinco años. Este es el preinicio del proceso electoral. Todavía, Kiko, todo lo que está ocurriendo es que los partidos se están preparando para lo que viene. Entonces, queda por definir. Otra campaña, ahora le hablo un poco sobre los otros partidos, pero estas son las notas que quiero felicitar. La forma cívica como el Partido Panamista desarrolló este evento. No hubo ningún tipo de incidente que pudiéramos hablar mal del todo. Creo que fue eso y es importante porque los partidos juegan un papel importante mientras se estaba desarrollando eso simultáneo. Eso en Panamá también el partido RM tenía inscripciones que fueron exitosas también. El Partido Revolucionario Democrático tuvo en Beragua un evento 1.200 delegados miembros de la juventud. En donde vi a un Gabriel Carrizo casi prácticamente lanzar su candidatura. Sí, al secretario general. Y también tuvo Ernesto Pérez Valladres con unas fuertes críticas. Todo parte de lo que usted vio en ese proceso electoral. Parto por decirle esto porque me voy a Chile. Recuerda, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas que en Chile hubo elecciones ayer. 21. Les doy los resultados con el 99.98%. .02 para atrás. El primer lugar es para José Kass con el 27,91% y el segundo lugar es para Gabriel Boric con el 25.82%. Una diferencia de 2,07% dentro del margen de error. Usted la ve estadísticamente es un empate técnico pero como ya esto es votación aquí hay un ganador. Los dos que van tienen menos del 30%. A la elección. Quizás ya nosotros le habíamos dicho que estos eran los dos hombres. En uno o dos quedaron ahí. Pero lo que llamó la atención fue el tercero. Cuando Franco Parity que no es un desconocido en Chile él está en los Estados Unidos no pudo salir tenía un problema allá y tenía otro problema en Chile pero es un hombre liberal populista contrario a Kass y él quedó de terceros con el 13% y la provosti quedó la provosti y en la provosti quedó con el 12,4% y en la otra posición quedó Schichel con 11,3%. ¿Y qué pasa en Chile ahora? También recuerde que en Chile se estaban elegiendo 155 miembros de la Cámara y 20 senadores no tenemos los datos todavía que lo vamos a tener en la mañana de hoy mañana le estaremos hablando sobre eso lo que sucede ahora es que va a haber una segunda huelda para allá para el 19 de diciembre y será entre los dos extremos ¿les recuerda algo? Perú entre los dos extremos solo que en este caso la historia de José Castro no tiene los ingredientes de negatividad que tenía la historia de Fujimori y comparado ahora José Castillo no tenía la impronta política que tiene Boris porque Boris es senador con sus 35 años es un militante no terminó la universidad porque no ha querido y él representa la juventud 35 años 36 años 36 años y además una fuerte votación porque los jóvenes fueron a votar algunas cosas me llamaron la atención ¿cómo votó el territorio del sur? Mapuche votó por CAS me llama la atención el territorio Mapuche sin embargo las grandes urbes Santiago Valparaiso que definen los procesos electorales presidenciales votaron por Boris ¿cómo se va a hacer la nueva correlación? ya veremos ahora viene una especie de ajuste en la incertidumbre ya podemos ver le decía a usted que las encuestas decían que si esto se daba en este escenario la probabilidad por la recomposición de fuerzas podría favorecer a Boris si la votación es alta y fue alta así que ahora Chile va a esa fase y mañana le daremos cómo quedó el parlamento chileno en la que el gobierno fue el gran derrotado el candidato del señor Sebastián Piñera era Sebastián Sichel que decían a Sebastián le decían Sebastián Piñera bien en Chile todavía entonces hay lo que pasó en Perú el medio se fue a los extremos y todavía es casi predecible cuál será el camino porque en medio de eso recuerde que Chile pasa por varias cosas uno un proceso de reformas constitucionales que está en desarrollo pasa por una fuerte inflación pasa por un problema de liquidez como todos nosotros y pasa por una polarización social esas son las circunstancias una nueva fuerza va a abrir esta es la primera vez de hace 10 años de que Lago ganó la presidencia con un margen de 4.4% que las elecciones son tan estrechas 2% 2.09 a favor de Manuel Casas con un discurso de orden de orden y de lucha contra el crimen ese es su discurso central orden contra los vándalos contra los bandidos contra el narcotráfico contra lo que llama la insurgencia bien mientras Boris va por un discurso de inclusividad de apertura de esperanza contra el miedo póngale el sello que te va a hacer su su lema de campaña esperanza contra el miedo bien que pasó en Venezuela donde también hay hubo elecciones ayer de las 23 gobernaciones que es la información de la cual disponemos 20 fueron ganadas por el chavismo y 3 por la oposición ganando uno de los estados de mayor población Zula estado de Zulia Zulia esta es una votación en la que la oposición queda en el nivel más bajo de lo que yo le explicaba este 2 y 3 era el escenario peor entre 5 y 7 era el escenario más prometedor y después de 9 era un éxito quedaron debajo de eso pero le decía que todo tenía que ver con el nivel de votación la abstención se impuso en Venezuela votó el 40% de acuerdo a los datos que nos dieron anoche que el primer boletín salió a la madrugada y le estoy dando los datos que tenemos ya tendremos más tarde más datos ya podemos complementar cuál es el verdadero nivel de votación pero en ese boletín era el 40% de la población recuerde además que hay 5 millones de electores pero 4 millones de electores venezolanos que están fuera que no votaron entonces ¿qué queda ahora? Venezuela va a reclamar el gobierno de Maduro legitimidad pero en realidad en la política la votación no le da legitimidad democrática a ningún gobierno a ninguno la legitimidad democrática está en la forma en cómo los gobiernos actúan en consonancia a lo que quiere su pueblo y nosotros no podemos decir bajo ninguna circunstancia que en Venezuela hay una democracia lo que hay en Venezuela una pandilla de hombres que se tomaron y mujeres que se tomaron el poder y están ahí a la fuerza y la oposición jugó a un punto de recuperación ¿cuál es el principal problema de la oposición venezolana? la falta de unidad o los excesivos egos que hay entonces pero creo que fue un paso importante porque de ese 40% que votó un porcentaje de eso es oposición y usted puede asumir que el que no votó tiene más probabilidad de no ser oposición quiere decir que la oposición venezolana en un proceso electoral limpio con tiempo con primarias podría estar cerca del 70% del voto electoral vamos a mirar los números que nos presentan después le vamos a hacer los análisis porque igual tenemos que hacer con los números que presenta Chile cómo votó regionalmente Chile y poder hacer los análisis correspondientes hay otro país que el otro domingo este domingo perdón este domingo va a elecciones que es Honduras ayer terminaron las movilizaciones y los partidos tanto el alcalde de Tegucigalpa que es el candidato de los Enríquez Hernández perdón Hernández Hernández terminó su campaña cerró también Xiomara Castro y las encuestas dan como favorita para ganar este domingo a Xiomara Castro de un frente de oposición contra Enríquez Hernández 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 Rolando Hernández un fuerte cuestionado cuestionado fuertemente en todos los juicios de la Tarkófrica que se están haciendo en los Estados Unidos entonces esto pone ahora un proceso de reagrupamiento de cómo se va a manejar esta semana ya la campaña para efectos técnicos ha terminado vamos a mirar ahora qué va a pasar en ese hermano país de Honduras donde este domingo 28 se define la campaña electoral en ese país también recuerde ahora hago otras cosas en materia del COVID internacional Hernando las cifras son aterradoras en Europa sobre todo Alemania Austria Inglaterra y países de Europa en general con la disciplina alemana hay esas cifras no quiero saber y también en los Estados Unidos hay una fuerte casos en nuestro país Honduras nuestra región Honduras Colombia siguen sufriendo el virus está aquí el virus está con fuerza allá en Europa lo que más daño le está haciendo es la variante Delta Plus no es la variante Delta la que tenemos aquí la Plus que la tiene una mayor nivel de reproducción ahora cuando le demos los datos usted va a ver lo que está pasando en Panamá también recuerde el conflicto bielorruso se mantiene en Polonia y Lukashenko ayer le dijo yo lo voy a seguir dejando pasar porque ellos no vienen a Polonia ellos van a sus países mire la clase de dirigente que produce este mundo hombre que no le importa nada con la vida de nadie está usando los migrantes como un arma de guerra bueno con Polonia con no olvidemos con mituania 376.919 casos de COVID activos y termino aquí con la India usted se acuerda en la India las movilizaciones llevan un año en el sector agropecuario por las tres leyes que impuso el primer ministro Modi bueno este fin de semana esta semana pasada decidió eliminar las leyes porque vienen elecciones regionales en el área donde mayor producción agrícola y bueno el hombre hizo para atrás todo todo así como en Bolivia echaron aquella proyecto de ley se acuerda es como cuando usted mete la pata no hay ninguna ley que le diga que usted la tiene que tener adentro este retroceso de Modi con respecto a la llamada modernización como él la entiende que golpeaba duramente a los pequeños y medianos productores y que mucha gente murió en esas manifestaciones producto del COVID bueno llévese todo esto en la cabeza y a la vuelta vamos a ver nosotros como estamos en COVID que dicen las cifras me llama la atención Fernando y se la doy para que usted se sienta satisfecho en noviembre del año pasado se acuerda de noviembre del año pasado bien ahí comenzó un alza extraordinaria que nos encerraron en diciembre enero en noviembre de este año donde tuvimos casi una semana y hubo movilizaciones que terminó el 5 hoy estamos a 22 han pasado más de 17 días y las cifras de nosotros nos indican que en el mes estamos por debajo del 3 estamos en el 3% de positividad el efecto de esta apertura de esta del 21 comparado con lo que pasó en el 20 ha sido extraordinariamente baja ahora a la vuelta le hablo sobre eso y sobre el escenario político que está en desarrollo que son las cosas que usted le tiene que prestar atención en el orden nacional y sobre